¡Vaya, vaya! Y nuevamente, con mi carnal y inconfundible Chalo Gualbé En este capa guerrero, y en Queens, Nueva York Al tocar tus manos, tu sueño despertaba De esos labios rojos, esta linda mirada De a poco me robaba, de a poco me robaba Toditita mi alma Estoy muerto en vida, mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mí, todo borraste Tú me cautivaste, tú me cautivaste Loco me dejaste Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Que encuentro en Nueva York La ferechita solidera Y la organización inconfundible de Nueva York ¡Vaya sabor! Los Piratas De Tony May ¡Postalá! Libertad del famosísimo Colorado Desde Cuba, Libres, Guerrero Y toda la organización inconfundible de Nueva York Al tocar tus manos tu sueño despertaba De esos labios rojos De esos labios rojos, de esa linda mirada De a poco me robaba De a poco me robaba Toditita mi alma Estoy muerto en vida Mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mí Todo borraste Tú me cautivaste Tú me cautivaste Loco me dejaste Dime dónde estás Dime dónde estás Qué te ando buscando Pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Qué te ando buscando Pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Qué te ando buscando Pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad